Aquí la buena noticia que nos hace llegar el compañero Edi Medrano de que los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses, los hermanos nicaragüenses que residen en el exterior y que vienen a visitar a sus familiares en diciembre y que ingresen mercadería alusiva a la purísima y a la Navidad, se les exonerará de impuestos, es decir, regalos también incluidos, los regalos para la familia, todo lo que tiene que ver con la purísima y las Navidades no va a pagar impuestos, es una disposición de nuestro comandante Daniel para que las familias nicaragüenses disfrutemos en paz y unidad las fiestas de la purísima, de la Navidad y nos reunamos como todos los años para darle gracias a Dios por la paz y la tranquilidad en nuestra patria.